No importa mucho conseguir información oficial en la Argentina, no solo hay restricciones a la libertad de prensa, la he sufrido yo, Víctor Hugo Morales, la sufre el canal, te aprietan por todos lados, sino que hay restricciones a la información pública para todos. Por ejemplo, es muy difícil saber cuántas empresas cerraron en Argentina. Darío Gaño dio el otro día el destape, consiguió por primera vez un dato de cuántas empresas habían cerrado y ahora conseguiste actualizarlo, Darío. Sí, porque esos son datos que maneja tanto la AFIP como la ANSES como el Ministerio de Trabajo y esto viene un poco por ese lado de una actualización que tiene que ver con hasta marzo, no incluye abril y mayo. Que fueron los peores meses. Fueron los peores meses porque vino el tarifazo, que es lo que más le pega a las empresas. Como dijiste vos, el tema de las estadísticas está complicado, está en algunos casos peor que antes, en otros casos va mejorando. Esta semana o la semana que viene se actualiza el tema de los precios. Claro, el gobierno va a dar el IPC justo cuando en junio la inflación es... Empezó la curvita para abajo. Más o menos, claro, tal cual. Entonces vamos a hablar del tema de las empresas porque justamente es algo de lo más preocupante, sobre todo lo que tiene que ver con las pymes, a dónde les pegó. Bueno, a ver, digo, un plan económico que destruye empresas, creo que sincerarse no es destruir empresas. No, no, tal cual, porque les pegó el tarifazo, la apertura de importaciones, como hablamos también mucho en este programa. Y obviamente la baja del consumo, porque las pymes viven del consumo interno, de lo que hablamos acá. A ver, vamos a ver, bueno, escribimos una nota en el destape que habla del número actualizado de empresas y acá está quien da el dato, ¿no? Las aseguradoras del riesgo del trabajo dicen que desde diciembre hasta marzo, en realidad, cerraron 2.700 empresas. Este es un dato que está en la superintendencia de aseguradoras del trabajo, la superintendencia de ART, es un dato que está también difícil de encontrar y aparece. A ver, explico dos cosas. Primero que el cierre de 2.700 empresas es una catástrofe por si no te diste cuenta, ¿no? Que no es un dato menor, es una catástrofe. Segundo, que lo tuvo que conseguir de una entidad privada, Darío, porque el gobierno no se lo da. La Cámara de ART es una entidad privada. La Cámara de ART, pero que en este caso se lo dio, ojo, porque se lo dio a la superintendencia de ART y está medio escondido, pero está ya oficializado. Son empleadores que tenían un empleado o más y ahora no existen más. Y evidentemente es, de nuevo, como decimos siempre, solo la actividad formal. Está todo el detalle en el destapeweb.com. A ver, ¿qué otro dato? A ver, el dato, vamos a ver, cierre de mes a mes. Y vas a ver cómo empieza esa curvita de la cual... Esto es hasta marzo, no tenemos las empresas que cerraron en abril, en mayo, ni en estos pocos días de junio. Ni en estos pocos días. Fíjate, en diciembre estaba esta cantidad de empresas anotadas ahí en la superintendencia. Cayó en enero, 700 empresas menos. Fíjate que en febrero se profundiza y que en marzo es todavía peor. O sea, la cantidad de empresas que iban cerrando. Cerraron 711 en enero, 971 en febrero y 1026 en marzo. Si lo asumás... Uno debería suponer que abril y mayo fueron mucho peores porque las condiciones económicas se agravaron. Las condiciones, claro. Es que lo peor para las empresas estas fue el tema del tarifazo que se empezó a dar en abril en algunos casos y en mayo. Acá tenés el total de las empresas cerradas que son 2.700. No, es un número, la verdad que no veíamos un número como este. Bueno, siempre tenemos que volver a 2001, lamentablemente. Lo que ocurre es que cuando uno nombra 2001, que cerraban empresas a lo pavote, de todas maneras en los primeros 6 meses, la crisis de 2001 se desató el 20 de diciembre de 2001, el cierre de empresas fue en el primer semestre de 2002 y cerraron 1.900 empresas. En este caso cerraron 2.700, cerraron más empresas ahora que con la crisis de 2001. Y pensemos que esto es una crisis decidida políticamente. No es el resultado de 12 años de neoliberalismo como lo ha ocurrido en el caso de la Rúa. Esto es decir, vamos a destruirlo, ahí está. Este es el logro, 2.700 empresas menos en el país. Esto no puede ser sinceramiento, esto no puede tener ningún dato positivo, ningún argumento, ningún concepto positivo detrás de esto. Es que el concepto que en economía manejan es, bueno, las empresas más grandes, las que estaban instaladas, que puedan tener, aunque sea una renovación, y las más chicas, a ver, cuando se habla de créditos a las empresas, la verdad que no está fácil para nada, tampoco el tema, obviamente, del tarifazo. Y algo que te dicen las pymes, las cámaras, es, las pymes siempre tratan de resistir. Hasta el final no van a cerrar porque es lo único que tienen. Claro. Entonces, si algunas cierran, es que evidentemente... No tenían más nada que hacer. No tenían ninguna alternativa. Vamos a ver la cantidad de empleados que también se llevó, bueno, todo lo que fue en realidad, las políticas, no de estas 2.700 empresas, sino de todo en total. Datos que tampoco son fáciles de conseguir. A ver, ¿te acordás cuando...? Estos son empleados en blanco. Empleados en blanco, sí. No sabemos lo del negro. Tal cual. El sector público cayó un 40%, el sector privado, perdón, eso fue el aumento de despidos. Lo que más se llevó fue la construcción, industria y servicios, ahí tenés la cantidad de empleados, y el total nacional, esto según las estimaciones de los gremios y demás, habla de 154, 160 mil hasta abril, no incluye mayo. No incluye mayo y no incluye... A ver, la mayoría de los analistas dicen que lo lógico es que haya otro tanto de empleados en negro. Tal cual, en algunos casos hablan de un poco más, el empleado negro muchas veces jornalero. Con lo cual estarías en 300 mil hasta abril, ¿cuánto puede estar en mayo? No sé, arriba de 350, 400 mil nuevos desocupados ahí en Argentina. Por eso, lo que hablábamos recién era, esto lo ven las ART de los que aportan, el trabajo negro informal no se aporta. Estuvimos, bueno, con un empresario pyme que nos hablaba de las dificultades del sector, se llama Ariel Aguilar, vamos a escuchar lo que decía. Nosotros tenemos una caída del consumo, depende del sector, pero del orden del 25% de la producción y los aumentos de insumos hace que, la verdad, que en este momento estemos en una situación complicada porque también con esos costos está difícil exportar. Y la verdad que nosotros vivimos del consumo interno. Lo fundamental es reactivar la demanda, porque si no sí, ahí empieza la decisión del empresario pyme que ya lleva cuatro meses de caída consecutiva en nivel de producción. Bueno, si seguimos algunos meses más así, va a ser muy difícil obtener la producción y empiezan a checar los planteles. El tema de las tarifas a partir de noviembre es que depende de cada sector, ¿no? Pero hay sectores del metalmecánico, del metalúrgico, que un aumento del 700%, pasar de una factura de 30.000 pesos a 180.000 o a 150.000, realmente te deja fuera de mercado. Bueno, catástrofe, ¿no? La verdad que el análisis que hace las cosas que cuenta... Claro, dice, esto te deja fuera de mercado. Y justamente hablaba también de las potenciales que tienen las empresas de quedarse o no. Pero este dato, 2.700 empresas, hay que analizarlo. Como decís vos, bueno, es una tendencia, ¿cómo se mantiene? ¿Qué va a pasar? Manuel Lamas, justamente que nos mencionaba este dato, 2.700 empresas menos, habló con nosotros y vamos a escuchar lo que decía sobre este tema. Entre diciembre del 2015 y marzo del 2016, hay unas 2.700 empresas que no registran empleados. Empleados. Esto es solamente el empleo o los empleadores registrados. Es todo el trabajo formal. También infiere que si hay este tipo de situación en el trabajo registrado, debe ser todavía más grave en el trabajo informal o trabajo en negro. Es preocupante el tema porque los datos que te comento son a marzo y falta abril y mayo, donde por lo que uno escucha o lee, se ha acentuado este proceso. Bueno, es bastante claro. Sí, justamente porque las empresas siempre tratan de tirar hasta el final el tema de las deudas y demás y no cerrar, pero las que cierran obviamente no tienen otra alternativa. Por eso todo lo que vimos y un detallecito más del tema de las importaciones que tanto hablamos en la semana y demás. Es imposible cuando se abren, ya se ven venir que ese viene un momento muy negro en las empresas más chicas. Muchas gracias, Darío. Por favor. En un minuto te vamos a mostrar, y llegó la policía, como decía Sugineri, llegó la policía, nos pidió el video del domingo de la semana pasada como prueba del lavado de divisas de Mauricio Macri. Esa investigación la hizo Ezequiel Orlando. Hoy Ezequiel Orlando y Darío Gaño te van a mostrar las nuevas pruebas. Digo, esta no vio ya, está en claro que Mauricio Macri lavó guita, movió 10 palos, compró algo por 2 palos, lavó 8 palos, los trajo a la Argentina lavados. Eso es lavado guita, es un delito penal. Lo sabe todo el mundo en la justicia. En un minuto te lo mostramos, dale.